Ministro, acaba de finalizar el acto de entrega de actas de posesión de terrenos y viviendas que no habían podido regularizarse y realmente le da una gran tranquilidad a las personas involucradas, a muchas familias que temían por su presente y futuro. Así es, son parte de las políticas públicas que está llevando adelante el gobernador Omar Perotti a través del gobierno provincial, en este caso a través del Ministerio de Desarrollo Social, quien es quien tiene adelante la función de llevar adelante la ley Pierre y la posibilidad de regularizar dominialmente a muchas familias, en este caso aquí en Villa Constitución. Quiero recordar que esto es una política pública, pero también hay un esfuerzo enorme de la gente que fue cumplimentando con todos los requisitos a lo largo de todo este tiempo, durante muchos años hizo un esfuerzo enorme y hoy ven el fruto de ese esfuerzo como se concreta. También a la Municipalidad de Villa Constitución, a todos los que participaron, el Senador también aportó lo suyo en este sentido. Y nosotros venimos a cumplir con este mandato que es de llevar adelante y poder lograr que esa gente tenga, esas familias tengan el acta posesoria, que puedan empezar a hacer el mantenimiento sin ningún temor de que alguien les pueda sacar, agrandar la vivienda, ponerla linda, bueno, en fin. Poder llevar adelante para vivir dignamente, tener esta acta posesoria es fundamental. Así que nosotros vamos a seguir trabajando, lo estamos haciendo en toda la provincia con este tema porque creemos que es un justo derecho que hay que darle a cada uno de los ciudadanos. Ministro, a lo largo de toda la provincia hay muchos casos de propiedades sin regularizar aún. Sí, hay muchos casos, estamos avanzando fuertemente, tuvimos muchas dificultades durante la pandemia porque había muchas reuniones que no se podían hacer, muchas visitas que no se pudieron hacer, pero bueno, apenas empezamos a mejorar en este sentido gracias a toda la cuestión de la vacunación y demás, se pudo avanzar mucho en esto y por eso estamos hoy haciendo todas las entregas de esta acta posesoria, dentro de 10 años ya van a tener la escritura definitiva, pero esto ya es un paso muy importante porque les permite asegurarse, está tranquilo, de que sus hijos, su descendencia va a tener la vivienda que es de ellos. Ministro, quienes aún no tienen este beneficio de la escritura, están viendo y escuchando esta nota, ¿qué tienen que hacer y cuánto tiempo les va a llevar? Lo primero que tienen que hacer es comunicarse con la gente del Ministerio de Desarrollo Social, que hay un área específica a través de la página, a través de los teléfonos que tenemos en el Ministerio, como también en los municipios o comunas, de cada uno de los 365 municipios o comunas de la provincia, ellos tienen en su lugar, en su ciudad, en su comuna, personal técnico especializado que pueden hacer y le van a decir cuáles son los trámites que hay que hacer para poder llegar a este momento.